En mi gobierno no habrá ningún tipo de Comisionado Federal Silvano Aureoles Conejo En Michoacán habrá solo una policía Y sin disfraces, Cocoa Recursos del INE son inequitativos Alfonso Martínez Alcázar Yo sé cómo somos los michoacanos Sé que somos honestos y trabajadores Entrones, pero también sé Que mientras no haya seguridad, nuestros sueños No serán realidad Así que vamos a tener una policía que nos cuide Que conozcamos, que esté cerca Y que confiemos en ella Dijo hoy la candidata del PAN al gobierno de Michoacán Luisa María Calderón Hinojosa Al celebrar una reunión con la gente de Tarímbaro Un municipio conurbado con la capital Michoacana Ahí, con un trato directo de frente al pueblo La abanderada del albiazul al solio de Ocampo Saludó de mano y hasta con abrazos A los habitantes para solicitar su voto Y quienes poco a poco se sumaron a su recorrido Hasta llegar a un salón para escuchar De su oferta política La candidata fue clara Michoacán y Tarímbaro Necesita impulsar al sector pecuario y agrícola Para darle valor agregado a sus productos Se ocupa, dijo Modernizar Tarímbaro Y dotar a sus habitantes con servicios de calidad Lo que hoy en día otras administraciones no le han brindado Y abundó en el tema de la seguridad Yo seré, dijo Una gobernadora que sepa Quien es cada uno de los policías Yo voy a ser una gobernadora Que sepa Quien es cada policía En este estado Será que Héctor Tiene el mando en el municipio Pero la que sepa Como se llama cada policía Como ingresó al servicio policiaco Como lo tenemos Que capacitar Quien es su familia Cuál es su historia Cómo le vamos a dar seguimiento Para que no le gane la tentación Cómo vamos a tener un sistema De incentivos legales Para que los policías nos sirvan Esa voy a ser yo Alfonso Martínez Alcázar Candidato independiente a la alcaldía de Morelia Calificó como simbólicos Y no equitativos Los recursos entregados Por el Instituto Nacional Electoral A su candidatura Pues dijo Existe una gran diferencia económica Destinada a los partidos tradicionales Nosotros no hemos sido notificados No conocemos efectivamente Ni el monto Ni la distribución Ni cómo se llevará a cabo Lo que sí sabemos Es que Los partidos políticos Tuvieron alrededor de 300 millones de pesos Para repartirse Entre ellos y sus candidatos Y a los candidatos independientes Están dando Una cantidad simbólica Muy simbólica Que no conocemos en este momento Y que no sabemos Cómo será distribuida Calificó como inequitativos Los parámetros que destinan El tiempo de sus spots En medios de comunicación Principalmente en radio y televisión Debido a que existe una gran prioridad Hacia los otros partidos políticos Nuestro spot no lo podrán ver Hasta dentro de una semana De radio y de televisión Porque primero tienen que Poner los de los partidos políticos Y mientras verán 30 o 40 o 50 spots De cada uno de los candidatos De los otros partidos Verán solamente uno nuestro Por otra parte Realizó una reunión Con jóvenes de Morelia Quienes manifestaron Impulsar su candidatura A través de un proyecto integral Con objetivos Y actividades juveniles Como lo son Campañas de limpieza Torneos de fútbol Y el fomento de la cultura Y el arte En mi gobierno No habrá exfuncionarios De las administraciones Perredistas anteriores Manifestó Silvano Orioles Conejo Durante el encuentro Que sostuvo Con los sectores Del comercio Servicios Y turismo En donde se comprometió Con los empresarios A mejorar el panorama En temas como Seguridad Crecimiento Y desarrollo social Con las mejores mujeres Y los mejores hombres Sin imputar Su militancia partidaria Y si no tiene Militancia partidaria Mejor Siempre y cuando Cumplan Con el perfil Que sea gente capaz Y gente Que entreguen resultados No serán Los amigos del gobernador No serán Los protegidos del gobernador Ni Los Ayudantes Los que sean a cargo De las tareas estratégicas Para entregar Resultados Tienen que ser Las sales estratégicas Gente capaz Gente dispuesta A entregar Lo mejor de sí Por un mejor bicho En el evento María Guadalupe Morales López Presidenta de la Canaco En la entidad A nombre del gremio empresarial Manifestó su apoyo Y confianza Al candidato del PRD Hoy Más que nunca Debemos sumar Anteponiendo los intereses sociales Por encima de los intereses particulares Necesitamos hechos Y no palabras Superar nuestros problemas Como la inseguridad El bloqueo de vialidades El vandalismo El fraude El desvío De recursos Y la corrupción Privilegiando la transparencia La rendición de cuentas La voluntad política La legalidad Y el respeto Guillermo Valencia Guillermo Valencia Reyes Exalcalde de Tepalcatepec Y quien siempre criticó El actuar del comisionado Para la seguridad Y el desarrollo integral De Michoacán Alfredo Castillo Cervantes Señaló este martes Que el tiempo le dio la razón Y hoy más que nunca El presidente de México Enrique Peña Nieto Y las instituciones Encargadas de la procuración De justicia Tienen la gran oportunidad De investigar a fondo Sobre el caso Apatzingán Donde varias personas Perdieron la vida En un supuesto enfrentamiento El pasado 6 de enero A fuego cruzado Valencia Reyes Dejó en claro Que hoy más que nunca Se debe poner al responsable De estos actos En el justo lugar Que le corresponde La justicia Dijo Debe prevalecer Y si existe uno O varios culpables De esta matanza Deberán pagar las consecuencias De sus actos Refiriéndose a Castillo Cervantes Lo que pasó La pasidad Nos da la oportunidad De que Se haga justicia Y que quien fue Realmente culpable Pague Sus pechorías Porque es una injusticia También El hecho De que se culpe A todo un gobierno O a todo un partido Por la incapacidad De una sola persona En otro orden De ideas El exalcalde De Tepalcatepec Dijo que aún Y cuando lo despojaron De su cargo Por la influencia Del comisionado Él seguirá En el PRI Y apoyando En estas elecciones A sus candidatos Aunque no le gusten Por su cercanía Con Castillo Dijo también Que Chón Orihuela Es un buen candidato Con la experiencia Necesaria Para darle luz A Michoacán El hecho De que Chón Haya sido Designado El candidato Y no Que quiso imponer En su momento Alfredo Castillo Pues le da Un toque De independencia A nuestro estado Para que no se prolongara Esta etapa Tanoscura Por la que vivió Y sigue Viviendo Michoacán Creo que Creo que es un Buen candidato Como lo he dicho El candidato Perfecto No existe Pero en esos tiempos Están difíciles Ocupar Personas Con experiencia El candidato Por el PRD A la gubernatura Del estado Silvano Orioles Conejo Sostuvo Que en su gobierno No será necesaria Una figura Paralela En materia De seguridad Como la del Comisionado federal Que ocupaba Alfredo Castillo Cervantes El gobierno Que voy a encabezar A partir de octubre Lo que tendrá Es una coordinación Estrecha Institucional Cercana Con el gobierno Federal Para resolver Los problemas Sobre todo De carácter financiero Y de seguridad Que son temas Que el estado No puede Porque no tiene La fortaleza Institucional Y los recursos Públicos Para hacerle frente Pero ni funcionarios Paralelos Ni comisionados Ni nada que se parezca Todo En el marco De lo que establece La constitución Y afortunadamente Yo tengo muy buena Relación con el gobierno Federal De tal manera Que no será necesario Tener comisionados O gabinetes Sombra O gabinetes Paralelos Vicente Guerrero Torres Candidato del Partido Humanista A la Alcaldía De Morelia Arrancó campaña Electoral Este lunes En punto De las 5 de la tarde En la Plaza Benito Juárez De la Ciudad Capital En el evento Donde estuvo acompañado Por los candidatos A las diputaciones Locales Federales Así como el candidato Al gobierno De Michoacán Gerardo Doñas Bedoya El aspirante Al gobierno Municipal Expresó Que su campaña Estará dirigida A los extractos Sociales Más vulnerables Durante el acto Se dio la palabra A los diversos Candidatos Quienes Desde sus Respectivas Trincheras Expresaron La inconformidad Que viven Como ciudadanos Lo cual Los llevó A ser Partícipes Del cambio Dentro de esta Institución Política De la Ciudad